Hola, hola, les hago nuevamente otro videito, vean, hice, estaba yo haciendo un video, pero uno venía atrás de mí y entré en pánico, no grité, pero fue muy gracioso, vean, aquí están. Vuelvo a lo mismo, me imponen mucho, me dan nervios que se me suban, más porque venía uno grande atrás de mí, bueno, el que venía atrás de mí era justo él, el que está ahí. Sí, obviamente le llaman la atención mis colores, la ropa, son curiosos, por supuesto, vean este flojito, ahí está, muy tranquilo, y allá vemos a un grupo que está comiendo. Bueno, vuelvo a lo mismo, aquí les hago este video porque estas tumbas que vemos aquí, yo pensé que eran de monitos, pero resulta que no, la verdad es que son muy recientes. Entonces, miren, aquí está uno del 27 de enero, no se alcanza a ver muy bien la fecha, ¿verdad? Ahí está, 27 de enero, 12 de febrero, y bueno, ahí la verdad es que no le entiendo. Quien le entienda, pues que me pase el dato. Y bueno, así sucesivamente. Entonces, yo pensé, vuelvo a lo mismo, que eran de monitos, resulta que no, y la verdad es que viendo la forma, pues no, no se me hace tan lógico que sea de monitos. Es un cementerio temporal de las personas que han fallecido recientemente. Entonces, aquí hay un, un, como un, ay, una información, ahí donde están, pero la verdad es que no me quiero acercar porque vean, ahí están ellos jugando, y si me quedo estacionada les va a llamar la atención los colores, y van a seguirme otra vez. Entonces, no quiero. Pero bueno, ahí en esa información precisamente dice que aquí los vienen a sepultar temporalmente. Es que vean, la verdad me imponen, vuelvo a lo mismo. Este, los vienen a sepultar temporalmente. Y, perdón que me distraiga, pero estoy al, ¿quién viene atrás de mí? Entonces, aquí dice que los sepultan temporalmente. Una vez que pasan, que llega el calendario balinés, que es la temporada de su calendario, se pueden cremar los cuerpos, mientras tienen que estar temporalmente aquí. Entonces, no sé, supongo que ellos acaban de estar aquí 2020, entonces para el 2025 ya los pueden cremar. Entonces, todas las personas que estén sepultadas a partir de este año, van a estar sepultadas temporalmente, y a los 5 años los sacan y les dan la cremación de acuerdo a la tradición balinés. Entonces, ok, me quiero acercar, esperando que no se me acerque ninguno, para que puedan ver como que una imagen. Vean, creo que doy aquí el reflejo. Y bueno, pues esto es, esto es la tradición de ellos. Es un cementerio balinés temporal, en lo que se llega a su calendario, pueden sacar a los cuerpos y pueden cremarlos. Bueno, les voy a compartir más adelante otro videíto. Si se mueve el teléfono, la verdad es, discúlpenme, pero es que sí, sí me impone, me vuelvo lo mismo. Hace rato se me subió uno, por eso es que me puse mejor el pareo. Porque fue uno pequeño, afortunadamente, quería andar ahí trasegando mi mochila. Y este, la verdad sí me impuso, pero bueno, fue uno pequeño. Si hubiese sido uno grande, no sé qué hago. Pero bueno, los dejo, les compartiré otro videíto más adelante. Y nos vemos a la próxima. Vean estos pequeños, vean esto. Ok. Chao, chao, monitos balineses.